Buenas noches, Luisa, muchas gracias por estar nosotros. Ya que estamos en la rueda de prensa del Ministerio del Tiempo, si Luisa Gavasa pudiese abrir una puerta y retroceder en el tiempo, ¿a qué momento volveríamos? Momento histórico o momento de mi vida. Momento de tu vida. Pues momento de mi vida yo creo que volvería a estar embarazada, que vivía en Barcelona, estaba trabajando haciendo teatros en catalán, iba por las Ramblas, me miraba, era un momento muy hermoso de mi vida, de saber que iba a ser madre, de hacer teatro en catalán, y esa es una época muy dulce de la vida. Y si fuera época histórica, pues mira, a mí me gustaba mucho la época de los romanos. Yo veo espartaco y es braco, lo digo, ojo, dígate que... Volveríamos a los romanos. Pero a mí el mundo romano y el mundo griego, el mundo de la cultura griega y romana, sí que me atrae bastante, sí. ¿Cómo ha sido formar parte de este fenómeno ministérico que ha roto esquemas en la ficción nacional y quizás fuera de aquí? Pues para mí una sorpresa estupenda, porque yo no, no, la verdad, yo me estaba muy atareada con cosas que no pensaba en ningún momento, sinceramente, que me fueran a llamar. Y me alegro mucho, porque lo decía antes a unos compañeros de televisión, estar dentro de algo tan importante, tan histórico, porque lo va a ser, lo está siendo como el ministerio, pues es un lujo, entonces estoy orgullosa de formar parte de esto, aunque sea una medida pequeña. Recientemente formaste parte también de una película que hablaba de una novela histórica también, que era La Novia. Sí. ¿Qué Luisa Gavasa veremos en el ministerio? Nada que ver con La Novia, nada que ver con la Luisa Gavasa de Incierta Gloria, nada que ver con la Luisa Gavasa de la película que estoy haciendo con Fésar. Si hay algo hermoso en mi oficio es que cada serie o cada película te permite ser otra persona, y eso es muy bonito, y el personaje del ministerio es una mujer interesante, muy interesante en muchos aspectos y con mucho pasado. Y ya para terminar, si tuviésemos que dedicarle una canción al ministerio del tiempo, ¿qué canción le regalaríamos? Pues mira, una canción en francés que dice que reste tille, que queda de nuestros amores de aquella época, donde hablamos de épocas que han pasado, que van y que vienen, pero esa sería una canción bonita, ¿qué queda? Pues con esta canción nos despedimos, muchas gracias por atendernos. De nada, a vosotros. Disfrutarlo, gracias.